Ay ma, ay ma, yo queriendo ir lento y tú queriendo acelerar Ay ma, ay ma, no me hables de amor que no me quiero callar Y si te vas, ay hombre, fue porque te equivocaste de hombre Que si te vas, si te vas, ay hombre, fue porque quisiste Que si te vas, ay hombre, fue porque te equivocaste de hombre Que si te vas, si te vas, ay hombre, fue porque quisiste Yo sé que tú quieres que lo nuestro se dé, pero de ese tren yo ya me bajé Es que yo no quiero ni un amor de TV, si esa ya me la vi hasta en 3D Tú y tú y tú que me pides mi cariñito y yo y yo y yo que tengo bien poquito Yo sé que tú tienes todo lo que necesito, pero estoy seguro que me va mejor solito Yo sé que tú tienes todo lo que necesito, pero estoy seguro que me va mejor solito